Puede venir acompañando al demonio Para acabar de complementar el asunto Y vamos a una situación que Continúa desarrollándose Aún en ese momento Cuando estamos hablando con ustedes Y vamos a ver que nos dice De sus propios labios Bad Bunny Bueno, demos la bienvenida a Daniel Priest Y Bad Bunny Bad Bunny Tiene que Dar la apariencia Que está absolutamente Tranquilo, pero debe estar hirviendo por dentro Ese carro fue pintado Y para mí fue mejorado No señor ¿Y qué? ¿Por qué no? Manecita Rosalita, así no se hace Qué asquerosidad le hicieron el Bugatti A mí me parece que se ve bien chévere Más chévere de Ciudad Verde La cara del disco Que le pongan otro ojo negro Ahora, esto sí que de verdad No puedo compartirlo de un todo Lo entiendo, ojo Lo entiendo perfectamente bien Porque yo me dedicó al Miss Bueno, lo que pasa es que el Miss desde el principio Se ha estado metiendo con él Yo me acuerdo cuando fue Y le rompió todo el equipo técnico Al DJ, al Mixer Que tenía Bad Bunny Y eso fue a la entrada Oferta de que el Miss lo hiciera famoso Lo iba a hacer famoso Lo iba a hacer Ahí comenzó todo En la próxima serie de The Marine Número 53 Tonight, The Miz and Morrison crossed the line It's just because Bad Bunny Is a Grammy Award winning Record smashing global entertainment icon Y con ganador en múltiples ocasiones And they're just yesterday's news As a matter of fact The Miz Is so concerned with Bad Bunny That he couldn't hold the WWE Championship For more than one week That's all right If those fools think That us clowning them Was embarrassing La verdad que sí They haven't seen anything yet It's easy to pick down a man Two and one So on the grandest stage of them all I say leaving up the ass I say It makes the tag team that I say The Miz and Morrison Versus Bad Bunny And Damian Priest At WrestleMania You know what people I just came here Following my dreams Believing In my dreams Because I love this business I love and respect Every superstar You know I remember When I used to say that Monday Night Raw Smackdown Smackdown Every pay-per-view With my dad With my brothers Con mis hermanos Mis amigos Mi familia You know I have a lot Of good memories I have a lot Of good memories Of the WWE But But now Now I don't know How to feel I don't know What to think I don't know What to think With this experience Con esta experiencia You know I came here To do A perform To do my job To sing To do my job I'm very Grateful With the opportunity Of From at the Royal Rumble A song that I made For Booker T Because I respect And I love Booker T The same way That I love Triple H I love Triple H Stone Cold The Undertaker Ric Flair All the Wrestling legend Of my country You know Even I used to Respect 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 I don't know But he doesn't Respect Me No Respect Since the First day Desde El Primer Día With No Reason Bajo Ninguna Razón I know That I Did What I Did And I Not a Professional Wrestler But I'm A Man I'm A Man And He Dispressed Me He Broke My DJ Set He Dispressed My DJ Who Is Like My Brother He Dispressed My Career Music My Fans Everything With No Reason Bajo Ninguna Razón And I Know I Did What I Did I Jump From The Royal Rumble But Come on Guys If you're truly Famed If You Are Fanaticos Like I Would Have Done The Same If You Had 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 Muchos desde chiquitos hubieran hecho lo mismo. Claro que sí. Yo sé que me pueden entender. No, claro que no. Esto no es para fanáticos, esto es para profesionales, chicos. Yo siempre voy tras mi sueño y los cumplo. Así que yo tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños y defenderme a la misma vez. Eso yo lo hice. Mees debió entender eso. Eso no es razón para tratarme mal, para faltarme respeto. No es razón para que me atacara con la guitarra. No es razón para pintarme Bugatti. ¿Quién demonios crees que eres? Yo sé. El Mito Pesce campeón. Eres una leyenda. Yo respeto eso. Yo te respeto. Pero tú no me respetas a mí. Te fuiste de más. Pasaste la raya. Y sabes que ahora no me importa. Este sábado. En WrestleMania. Te voy a mostrar cómo respetarme. I'm going to shut your mouth. Voy a callarte la boca. Y patearte el ponipocho. ¿Sabes de dónde somos? Nosotros no tenemos miedo. Nosotros te vamos a enseñar a respetar como lo hacemos en casa y te vamos a romper la carota en WrestleMania. Es lo último que voy a decir que Cristólo... ¡Bravo! Bien, bien, bien. Oh, no. Estamos faltando a ser. ¡Oh, qué gran desempeño! Sí, pero ni siquiera cerca de tan bueno como... ¡Hop! Bueno, déjame dejarte algo bien claro. Tú no perteneces aquí. No. WWE es nuestro mundo y ya has quedado demasiado tiempo. Ya no eres de bienvenido. Y este sábado en WrestleMania... Vamos a avergonzarte. Vamos a hacerte daño. Te vamos a enviar de vuelta a casa. Y porque ustedes nos retaron a luchar por equipos... ¡Aceptamos! Ahora si nos excusas. Olvete del Bugatti. Esto... Esto es clase. No hace falta una... El labor de pintura a la medida. Adiós. Este sábado comemos fricassez de conejo. Sí. El que ríe del último ríe mejor. Y yo estoy con Demian el conejo, papá. Bueno, Demian es peligrosísimo y lo he dicho siempre. Bad Bunny all the way. Claro. Él convenció a Demian para que se metan en la ecuación... Porque saben que solo va a quedar feo en la foto. Le van a hacer frear el micrófono. Ya está el mollito. Se lo van a hacer frear. El mundo, los fanáticos, el universo de Ablespan está con Bad Bunny. Y Demian Priest... Está dando la paliza ese. Bocas.